La Sina Sanomera, este, Treball, y tenemos a Lidia en la nuestra compañía, en la nuestra sintonía. Buenos días, Lidia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Nerviosa? No, tranquila. Un poquito. Un poquito. Bueno, cuéntanos, Lidia, te perdimos la pista hace un tiempo, eres un poquito como el guareana, vas y vienes, desapareces. ¿Qué has estado haciendo en estos 30 años de tu vida? Pues a los 18 desaparecí, como tú dices, de aquí del poble, y me fui a vivir a la Cala de Venedor, y ahí estuve formando una familia primero, tengo tres hijos, y después planificando durante siete años este disco. Sí, o sea que en siete años has planificado un disco y tres hijos, no está mal. Como cuatro hijos, como cuatro hijos, como cuatro hijos. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la aventura? Ha sido, la verdad es que súper bonita, una experiencia maravillosa, que no cambio, pero muy dura, muy dura, con muchos retos y desafíos. Porque hay que decir que este trabajo tiene nueve temas, nueve canciones, ¿son todos compuestos por ti? Sí, todos compuestos por mí, por mis experiencias de la vida. ¿Y te fuiste a grabarlo dónde? Me fui a Chile, al país de mi esposo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la aventura por Chile? ¿Cómo te trataron? La verdad es que los chilenos son muy hospitalarios, y me trataron muy bien, y me ayudaron mucho los productores en todo este proyecto. ¿Cómo se te ocurre decir, bueno, me gusta cantar, me gusta la música, me gustan los karaokes, porque claro, nos vamos con 15, 16 años a los karaokes, nos tomamos dos copitas, ¿sí o no? Echamos cuatro risas, cantamos y tal, pero claro, ahora esto ya tiene forma, ya se ve, ya se palpa, se toca y se oye, ¿no? Nos dan los sentidos de ahí. Contigo mejor que la vida. Es un trabajo. ¿Cómo llegas a dar ese paso tan importante? Hombre, después de haber tenido tres hijos, pues imagino que hacer el disco tampoco, pero ¿cómo das ese paso tan importante y te metes en ese berenjelado? Pues mira, yo a partir de los tres añitos, mi mamá siempre decía que me ponía delante de la tele a cantar y a bailar, y la verdad es que era mi vida. Con 13 años compuse la primera canción, que también está en este disco, pero en realidad a partir de los 21 más o menos es cuando yo empiezo a soñar, que quiero cumplir lo que yo toda la vida llevaba deseando. Lo que pasa que por mi timidez, las inseguridades, no daba el paso, pero se me dio la oportunidad y... ¿Y cómo te llega esa oportunidad? Cuéntanoslo. ¿Cómo te llega? Pues me llega a través de mis pastores, ¿vale? Ellos han confiado mucho en mí, ellos me animaron porque yo realmente no pensaba nunca que iba a llegar a nada. ¿Pero tú dónde cantabas realmente? En la iglesia. En la iglesia, sí. Soy parte de un equipo de alabanza. Y ellos fueron los que te animaron. Sí, sí. Y a partir de ahí, tú dices, me pongo el mundo por Montera y me voy para adelante, ¿no? Sí, sí. Y decides componer más canciones y más canciones tienes más compuestas, ¿no? Sí, tengo muchas más. ¿Haces una selección, una criba? ¿Quién te ayuda en toda esta labor? Pues me ayudaron los productores, que son un grupo chileno que se llama Kirios, son ganadores de los premios ARPA durante tres años seguidos. Es un premio que se da en México. Y nada, ellos me ayudaron, me aconsejaron sobre algunas cositas de la música. Algunos arreglos. Algunos arreglos, sí. Y luego te lo han producido ellos también, el disco. Sí, sí. Y después de grabar esto, ¿en qué año estamos hablando? El año pasado, no, el otro. El 2011. Sí. Y cuando ya lo tienes grabado, decides volver a España. Sí. Cuéntanos. Porque claro, ¿cuánto tiempo has estado en Chile? Estuvimos poquito tiempo, porque lo hicimos a distancia. Pero solamente fui a grabar la voz. La voz. Y luego ya, volviste para acá, ¿no? Sí, vine para acá con todo... Y cuando estabas a punto de empezar una gira, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Lidia? Pues me... una semana antes de empezar la gira, me empecé a sentir mal, como con un resfriado. Sí, sí, sí. Así, muy mal. Y de repente me hice un test y estaba en maratona. Es lo que tiene el amor, la primavera y todas esas cosas. Sí. Y las experiencias de la vida. Total que tienes 30 años. Sí. Tienes ya una niña de 11. Sí. Y luego tienes a los dos, al mediano y al peque. Sí. Que el peque tendrá 3-4 meses. 4 meses. Bueno, pues esta alteana, Lidia Albado, cargada de ilusión, de motivación, tímida, porque ella es tímida en las distancias cortas, muy dulce, como la estamos escuchando, pues le da por... ya que he sido madre, voy a hacer madre de otra criatura. Y nos trae Contigo Mejor que la Vida, un trabajo, un disco, que dentro de nada, imagino, vas a empezar a promocionar, pues como lo estamos haciendo ahora aquí en Radio Altea. Gracias por darnos la oportunidad de estar contigo y presentar este trabajo. Imagino que también ahora tienes un... además de criar a los 3 agaldes, tienes una tarea importante si quieres continuar en esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya estamos poniendo los planes a largo plazo y a corto plazo para que esto salga adelante. Oye, tú no me fallarás, ¿a quién se la cantas? Yo se la canto a Dios, todas las canciones que yo escribo las canto a Dios, pero cada uno puede poner a alguien que quiera. Sí, sí, la espiritualidad está presente ahí, ¿no? Me recuerda un poquito al trabajo también de Juan Luis Guerra, que sacó un trabajo muy espiritual, ¿verdad? Que le cantaba todas las canciones a Jesús, a Dios, yo soy soldado de Dios, ¿no? Soldado de... y de alguna manera, pues esto también lleva cierta connotación espiritual, o muchas, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que para mí Dios ha sido una parte importante de mi vida y quiero también compartir con los demás esta esperanza, este amor diferente que se vive, ¿no? Y ahora en este tiempo de crisis que se está viviendo, pues también traer eso, un poco de paz, un poco de serenidad y de amor y esperanza, que es lo que se necesita, solidaridad. Bueno, pues nos queda desearte muchísima suerte con este primer trabajo. Muchas gracias. Esperemos que llegue a buen puerto, que sea, bueno, pues el primer peldaño de una escalera que te lleve a, como mínimo, no al superéxito, no a las grandes ventas, pero por lo menos a poder vivir de lo que a ti te gusta, que eso es algo muy bonito. Yo hablo por experiencia, yo vivo de lo que me gusta, ¿no?, que es la radio. Sí, que da. Y cuando alguien vive de lo que le gusta, se siente muy realizado como persona. Yo creo que eso también a ti, además de llevar esos mensajes de ilusión, de esperanza, de fraternidad, ¿no?, de esa energía positiva, pero cargada de amor que tú quieres compartir, pues oye, si puedes vivir de ello y alimentar a los tres churumbeles, mejor que mejor, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues Lidia Alvado, ha sido un placer tenerte en los estudios de Radio Otea. A mí también, gracias. Te queremos agradecer que nos hayas traído tu disco, ¿eh?, con toda tu simpatía y todo tu cariño. Y dime qué canción quieres que escuchar para despedir esta entrevista. Hola, ¿te parece que escuchemos el single de presentación? Sí. Y así la gente que lo pueda escuchar entero y pueda saborear esa música tan deliciosa. Gracias, Lidia. Muchas gracias a vosotros. Una nueva ilusión, Lidia Alvado. Lidia Alvado. Siento en mi ser, la luz de mi alma, que no puedo esconder, que se pueda apagar de viento, sombrándome en mi interior, un río de agua viva, que no puedo beber, que se lo vuelvo en su amor. Una nueva ilusión, otra forma de vida, algo nuevo en mi alma, que se lo vuelvo en su amor. Desde que te conocí, una nueva ilusión, otra forma de vida, algo nuevo en mi alma, desde que te conocí. Una nueva ilusión, otra forma de vida, algo nuevo en mi interior, que me hizo vivir, desde que te conocí. Es algo nuevo este amor, que siento en mi ser, la luz de mi alma, que no puedo esconder, es una ráfaga de viento, sombrándome en mi interior, un río de agua viva, que se lo vuelvo en su amor. La primera vez en mi ser, la luz de mi alma, que no puedo esconder, que se pueda apagar de viento, sombrándome en mi interior. La primera vez en mi ser, la primera vez en mi ser, la semilla, la primera vez en mi ser, la primicia. La primera vez en mi ser, 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 la primera vez en Después de mi infierno Me he ido a vivir Sé que te conocí Cristo en esa cruz ¡Pues ya no es otra aldea! Cristo, ¿está la palabra de Cristo? Cristo en esa cruz ¿De todo el tiempo? ¿No? No, no está escuchando el día que el día no escucha ¿Qué es el día? No escucho Tu amor por mí está en todosigos ¿Qué es el día? Muchos años pasaron hasta que te conocí Ese amor es amación más allá que la razón Tu vida cayó mi camino a la verdad UNA decisión correcta que tuve que tomar Y ahora creo y ahora veo Tu plan y mi interior Una nueva ilusión, otra forma de vivir Me resuelvo en mi alma, ese que te conocí Una nueva canción, despertó en mi interior Me he ido vivir, ese que te conocí Una nueva ilusión, otra forma de vivir Algo nuevo en mi alma, ese que te conocí Una nueva canción, despertó en mi interior ¡Guau!